Pocos minutos después de presentar la nueva imagen de Pacarbel, un año después de ser comprada por ACER, César García, su director general, dedica unos minutos a NetMedia Europe. ¿Qué ha supuesto para Pacarbel la unión con ACER? Hombre, pues lo que estábamos comentando antes en la presentación ha sido un cambio radical. Es pasar, es multiplicar por 10 la capacidad de producción y por tanto ir a otra escala y permitir hacer una expansión que no hubiéramos hecho los otros solos. ¿Qué valor añadido ofrecerán los ordenadores de Pacarbel frente a lo que TIA tiene ACER? El enfoque de las dos marcas es muy distinto. ACER siempre se ha enfocado solamente a tecnología, pero el grupo sabe que cada vez el ordenador, casi cualquier ordenador hace lo que el usuario ya quiere. Y por lo tanto lo que el usuario quiere es como un teléfono que le dé su personalidad y que sea fácil de usar. Es decir, que cada tecla que le pongamos no sea para complicar la vida, sino para darle una función que si no le sería complicado hacer, como puede ser el tema del backup o el poder utilizarlo como si fuera un iPhone para pasar y hacer zoom. Todo este tipo de cosas. Es decir, dar mucha usabilidad, o que sea una traducción mala del inglés, y dar también un diseño atractivo y que uno se sienta orgulloso del producto. Lanzan una nueva gama de productos en medio de una crisis. ¿Confían en el futuro? Pues mira, como te decía, somos la única marca en las que estamos creciendo. Queremos crecer un 25% en un mercado que está cayendo un 20% y por lo tanto creemos que con una estrategia adecuada en crisis se puede crecer y lo estamos haciendo. ¿Apostará para Carvel por Linux? No, por ahora no. Como comentaba antes, Linux para nosotros, que es un buen sistema operativo para expertos, es un sistema operativo muy complicado para usuarios que lo que quieren es un producto que valga para todo y que no les complique la vida. Atom es un procesador que se diseñó para netbooks y que ahora salta al terreno de la sobremesa e incluso de los servidores. ¿Qué más se puede esperar de este procesador? Bueno, Atom no ofrece mucho, pero es más potente de lo que parece, excepto la parte gráfica. Por eso cuando nosotros lo lanzamos en el entorno sobremesa lo que hacemos es ponerle un chip gráfico muy potente que combinado con el Atom da un resultado muy bueno. Es decir, realmente me gustaría que vierais cómo funciona nuestro NetTop con gaming porque te sorprenderá cómo una máquina tan pequeña es capaz de manejar juegos que muchísimos ordenadores convencionales con un año de antigüedad les cuesta mover y sin embargo este lo mueve con mucha rapidez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!